Bien, ese es el programa de Animate, aquí en Hell podemos ver en About, que es la versión 2020, cuando queremos crear un documento nuevo nos vamos a New o presionamos Control N, nos va a abrir una ventana donde nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. Esta versión ya tiene cargada tamaños que son más grandes, por ejemplo tenemos estándar, HD, Full HD, incluso 4K o más grandes, simplemente tú multiplicas 640 por 480, lo multiplicas por 4, por 5, por 10 si quieres y tendrías ahí 10K, el valor lo pones aquí. Nosotros vamos a trabajar con 960, aprietan el tabulador que es la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas, se mueven entre casillas, es mucho más rápido, y Frame Rate siempre vamos a utilizar el de 24, ActionScript 3.0 es el lenguaje de programación de Animate, que es muy bueno, permite crear incluso algoritmos de inteligencia artificial. Le voy a poner aquí crear, y ya tengo la parte de atrás, lo siguiente es irnos aquí en ventana, si lo tenemos en español, window en inglés, workspace o espacio de trabajo, y le vamos a poner classic, ¿por qué? Bien, esa es una manera que utilizó muchos años este programa, donde pongas el cursor y tengas estas líneas, como en todos los programas de Adobe, puedes ajustar tu interfaz. Del lado izquierdo tenemos las herramientas, si pones el cursor encima, te dice cuál es el atajo y cómo se llama la herramienta. Si mueves el mouse con la derecha y con la izquierda, deberías de apretar esas teclas, vas a trabajar de una manera más eficiente, como en un 80%. Tenemos aquí la capa 1, si le damos doble clic, podemos cambiarle nombre, lo voy a dejar como está. Con este New Layer puedes crear una capa nueva, voy a abrir esto un poquito, ahí está, para verlo. Puedes crear todos los que quieras, si ya tienes muchos, puedes crear un folder y los puedes arrastrar y meter ahí. Por ejemplo, aquí ya metí las dos cosas, si las quiero sacar, pues los mueves como en diagonal. Si no quieres la carpeta, pues le das clic en la carpeta y la tiras aquí, en el bote de basura. Si no quieres una capa, la tiras al bote de basura. Con este de aquí, ocultas como en Photoshop o Illustrator, lo que está en la capa. De aquí le pones un candado, si ya no quieres modificar nada de ahí. Y con esto lo puedes ver solo en contornos, en vez de relleno. Voy a poner un ejemplo. Este, por ejemplo, es la herramienta rectángulo. Si aprieto la tecla R, se activa y no puedo escribir nada porque esto está bloqueado. Si le doy clic a este de aquí, veo solamente la orilla, no veo el contorno. V es el atajo de esta herramienta. Entonces, aquí los vectores, estos son vectores, si aprieto la letra A, selecciono esto, puedo ver aquí los nodos con los que esto está formado. Si aprieto la tecla V, cambio al puntero que está arriba. Y puedo hacer esto, que el vector se conforme como si fuera un pixel. Lo puede estar deformando así. O incluso si pongo el cursor cerca, puedo modificarlo así. Si tengo una recta, puedo generar una curva. Si la hago con cuidado, bueno, pues me podría quedar casi un círculo a partir de aquí. Si doy clic en la orilla, selecciono solamente el contorno. ¿Ok? Control A sirve para seleccionar todo y con la tecla S o PR, Subprint, en el teclado, puedo borrar las cosas. Si ahora aprieto la letra O, se va a activar una subherramienta que está aquí metida. Veamos, R, rectángulo, O, óvalos. Entonces, si lo hago con cuidado, puedo generar un círculo o si aprieto con la otra mano la tecla, la flechita de Shift, puedo crear un círculo. Si no, puedo crear un óvalo. En este caso, quiero crear un círculo. V, cierro esta herramienta y me activa la herramienta de selección. Si le doy un clic en la orilla, selecciono la orilla. Si le doy un clic en el centro, selecciono el centro. Control Z, si doy doble clic, selecciono las dos cosas. Si aprieto Control G o me voy aquí en editar, estar en modificar, aquí, group. Control G. Me pone una línea azul que evita que yo pueda deformar como si fuera un mapa de bits esto o que tenga que darle doble clic. Simplemente doy un clic y lo muevo. Si aprieto la tecla Q, se activa esta herramienta de acá. Tecla Q, que es la herramienta de transformación libre. Este es un círculo, pues no se va a notar cuando lo esté rotando. Control Z. Pero si lo muevo a partir de estos controles que tiene aquí, lo podría escalar. Control Z o si aprieto. Aquí hay que apretar Shift para que esto se escale en proporción. Y tengo otra herramienta que es para hacerlo de esta manera. Control Z y ya está. Cuando genero algo en el escenario, aquí automáticamente en la línea de tiempo que tengo aquí arriba, aparece un punto negro. Esto se llama fotograma clave. El fotograma clave sirve para guardar las transformaciones básicas de un objeto. Las transformaciones básicas de un objeto son aquella que permite, primero, si tengo aquí la posición y lo cambio de posición, a eso le llamamos mover. Aquí hay una herramienta donde me dice en X y en Y, se está moviendo X, cuánto lo moví. Si lo pongo en cero, lo voy a poner de este lado. ¿Ok? La primera transformación es mover. La segunda es rotar. Si yo lo giro aquí, no lo voy a ver como algo evidente, pero aquí en la, en esta ventana, me está mostrando que efectivamente estoy rotándolo. Esa es la segunda transformación. Control Z. Llevamos una que es mover, la otra es rotar. ¿Cuál será la siguiente? La siguiente, pues la siguiente es escalar. Y lo hago con esta misma herramienta. Aquí, si presiono Shift, como les decía, pues lo escalo en proporción. Aquí me dice en W, que es Width y la H es Height, precisamente el tamaño que tenía. Si yo le pongo uno, lo va a dejar del tamaño de un pixel, por eso no se ve. ¿Ok? Control Z, Control Z, Control Z, Control Z y ya está. Mover, rotar y escalar es lo que se guarda en este punto negro. Ahora, si yo quiero simular la animación, vamos a ver, Control menos es el atajo para hacer el zoom barra espaciadora, como Illustrator o Photoshop me permite moverme en el escenario. Voy a tomar este objeto, lo voy a colocar aquí y le voy a dar una instrucción para que el programa haga los dibujos intermedios para mí. Botón derecho se llama crear interpolación clásica en inglés, Create Classic Twin. Y por defecto me va a dar aquí 24 fotogramas. Aquí tendría 25. ¿Qué pasa si yo no quiero hacer mi primer cambio hasta el 10? Bueno, pues me puedo ir al 10 y aquí voy a presionar una tecla en la tecla de función F6 para crear un fotograma clave. Entonces, tengo la posición A, que es esta de aquí, tengo este objeto y si avanzo con la tecla de punto, puedo ir moviéndome un fotograma en la línea de tiempo. Me doy cuenta que hasta la posición 10, el objeto está en la misma posición. Pero yo aquí me puedo ir y moverlo. Entonces, observen lo que pasa. Si presiono Enter, ocurre esto. Entonces, quiere decir que el programa movió por mí. Estoy apretando el punto al objeto en la posición 2, en la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces, porque yo únicamente le dije que se moviera en esta posición. El programa hizo lo que está en medio. A eso se llama interpolación o twin. Esto de T, W, E, N, twin. Ok, ahora me voy al fotograma 20, presiono F6 otra vez y de esta posición donde está mi dedo, la voy a mover a esta otra. Entonces, la muevo para acá. Y ya está. Si presiono Enter, tengo esto. Puedo avanzar ahora hacia el fotograma 30, F6. Y además de moverlo, lo voy a escalar. Lo voy a escalar con Shift. Y lo voy a hacer tan grande que cubra todo el escenario. Enter. Ok. Entonces, ya tenemos aquí la transformación de mover. Ya tenemos la de escalar. Me voy al fotograma 40, presiono F6. Y ahora lo voy a escalar. Lo voy a hacer más pequeño. No alcanzo a ver aquí. Ok. Ya está. Más pequeño. Pero aquí sí lo voy a deformar como un óvalo para poderlo rotar y que se note la rotación. Ok. Aquí tenemos la rotación. Abasar al 50, F6. Le voy a dar otra vuelta. Entonces, ya tenemos aquí mover, rotar y escalar. Las transformaciones básicas de un objeto. Ahora, es importante, esta ventana que tengo del lado derecho de mi mano se llama Properties, Propiedades. Esto, observen, si doy un clic en el escenario, me van a aparecer propiedades diferentes. Por ejemplo, aquí podría cambiar el tamaño, si quisiera. Si selecciono, solo con un clic el objeto en el escenario, observe cómo cambia las propiedades. Dice que este es un gráfico y podría hacerle cambios en efectos de color. Por esta pestaña que tengo aquí, donde dice Non, pues me voy a donde dice Tinta. Aquí le pongo, en vez de 50 al 100%. Y donde está este cuadrito blanco, veo que me puso el fondo, el mismo color del fondo. Si le doy un clic a este cuadrito, le puedo poner otro color diferente, por ejemplo, este rojo. Si me voy aquí, donde esto era azul, le doy un clic al objeto en el escenario, se activa Color Effect. Me voy a Tint, esto ya está al 100%. Lo puedo dejar el mismo color, para que la rotación sea roja. La escala, vamos a hacer que la escala sea verde. Escala de aquí. Deja en el programa, perdón, en el escenario. Cierre por favor su micrófono, porque se está grabando eso en el video. Alt y la letra, con eso se apaga, gracias. Aquí en Tint, lo vamos a dejar verde igual, entonces tenemos verde, escala. Igual por ahí, cierre su micrófono, por favor. Rojo. Y aquí tenemos el movimiento azul. Ahora, hay algo importante aquí también. Ahora, si doy solo un clic en la cámara, observen cómo... Observen cómo cambia. Si doy solamente un clic en los intermedios, en los fotogramas, observen cómo cambia aquí las propiedades de esta ventana. Ahora, tengo una que se llama Classic Easy. Dice cero. Le voy a poner cien. Y doy un enter. Luego, ok, entonces aquí tenemos cien. Vamos a ver. Cien. En esta tenemos cero. Le vamos a poner lo contrario, menos cien. Damos un enter. Luego, me voy a la otra. Y le voy a poner aquí cien. Cien es lo más que da. Menos cien es lo menos que da. Voy al siguiente fotograma. Doy un clic aquí. Le pongo menos cien. Esto, Easy In, Easy Out, Classic. Easy es aceleración y desaceleración. Esa es una propiedad que tienen todos los objetos que se mueven. Quedamos en menos cien. Vamos a ponerle cien aquí. Y aquí, en el último. Vamos a dejarle en cero. Y voy a presionar Control Enter. Ok. Observan cómo se acelera, se frena. Eso hace el Easy. Cuando instalamos el programa, se instala una aplicación que reproduce las películas. Se llama Reproductor SWF. Ok. Vamos a hacerle una cosa aquí diferente. ¿Por qué no veo la pestaña de color? Efecto de color. Porque le di solo un clic aquí. Me falta darle solo un clic acá. No va a entrar nadie. Ok. Entonces, aquí en vez de tinta, me voy a ir al canal Alpha. Esto fue lo que expliqué hace rato. Cuando tienes un fondo negro reflejado sobre un espejo, pues se ve transparente. Al menos en la parte como cuando se está moviendo esto. Entonces, aquí el Alpha se lo vamos a poner en cero. Esa es otra propiedad. Estas ya no son transformaciones básicas. Son más complejas. Quedamos. Transformaciones básicas son mover, rotar y escalar. Las transformaciones que siguen son color y forma, perdón, color y textura. La forma y la opacidad o transparencia, que es precisamente esto. Entonces, en el último vamos a ver Control Enter. Y para que esto no se repita inmediatamente, vamos a poner algo que se llama acento. Voy a tomarme unos, aquí tenemos casi un segundo. Voy a presionar simplemente F5 a diferencia de F6. Y vamos a ver si notamos lo que hace. Ok. Estoy dejando unos fotogramas donde el último movimiento de disolvencia, lo podemos apreciar más. Vamos a ponerle más tiempo aquí. Ahora sí, dos segundos. F5, otra vez. F5 solo repite lo que hay en el último fotograma. No crea un fotograma clave. Es decir, no tiene una bolita. Igual presiono F6, no pasa nada porque no estoy haciendo ningún cambio. Aquí vamos a estar dos segundos, un poco más, con la pantalla en blanco, hasta que se repite el ciclo de animación. Ok. Entonces cierro esto. Y la otra cuestión importante, ¿cómo grabo eso y qué va a guardar? File, Save Us. Y aquí tengo mi semana de clases, la semana dos. Vamos a ponerle, todo lo que me envíen, por favor, pónganle primero su apellido, sus apellidos, y luego su nombre o sus nombres. Yo me llamo Carlos Eduardo. Luego guión bajo y luego el nombre del ejercicio. Por ejemplo, este se llama interpolación. O sea, lo que está entre los polos, el primer fotograma y el segundo, que en el caso del primero fue en el 10, lo que está en medio se le llama interpolación. Este ejercicio se llama interpolación y lo vamos a hacer todos en la siguiente sesión. Ok. Repito, por favor, pónganle apellidos así con altas y bajas. Si no lo hacen, yo lo hice, bueno, yo lo hago por ustedes, que le ponen con altas o le ponen interpolación primero y luego su nombre. Yo tengo que hacer esto con cerca de 27 personas, 30 por grupo. Entonces imagínense cuándo termino. Y todo lo que suban incluso a la plataforma debe de estar nombrado así. Apellidos, nombre, guión bajo y el nombre que yo les dé del ejercicio lo ponen aquí. Ok. Le vamos a poner aquí guardar. El archivo que se va a crear es .flat. Aunque este programa se llama animate, antes se llamaba flash y sus archivos se llaman .flat. Cuando yo lo guarde aquí y presione control enter, o mejor lo explicamos, nos vamos aquí a file export. Y lo que quiero es exportar una película, es decir, el archivo .swf. El ataco es control al chip S. Entonces aquí me pregunta, ¿dónde lo quieres exportar? Y aquí me pregunta, ¿quieres una secuencia JPG? No. Me va a generar 120 imágenes. Entonces va a llenar el escritorio o la carpeta con esto. Me voy a ir al escritorio, abrir. Aquí tengo mi carpeta de Unitec 20-3. Tengo mi carpeta de diseño en medios digitales. Voy a crear una carpeta que se llame sesión o semanas. Adentro de esto, abrir. Me faltó ponerle semana 1. Bueno, no importa. No lo quiero exportar otra vez. Exportar, exportar película, controlar el shift S. Ok. Ya estamos aquí en semanas. Me faltó crear una semana que se llame, carpeta que se llame. Bueno, me falta semana 1. Aquí tengo mi semana 2. Y ahora sí, no quiero JPG, no quiero GIF, no quiero PNG, no quiero .svg. Quiero SWF. SWF quiere decir Shock Wave Flash. Les voy a poner aquí. Estoy cargando las fuentes. Se llama Shock Wave Flash. Control A me permite seleccionar todo esto. Y aquí le puedo cambiar el tamaño. Ahí está el nombre. Shock Wave Flash. Eso quiere decir SWF. Ok, bueno. Terminamos con esta introducción al programa de Anime. Voy a dejar de grabar. ¡Gracias!